a principio de año, Thunderbolt es un puerto diferente que ha estado trabajándose en Intel desde hace más de tres años y el primero que lo implementó fue Apple. Apple lanzó este puerto con la segunda generación de procesadores Intel Core en marzo de este año y la historia para hacer el cuento largo corto es que nosotros estábamos trabajando con esta tecnología en Intel Labs. En Intel Labs nosotros desarrollamos tecnologías que van a venir mucho más adelante en el futuro, todas nuestras cuentas importantes entran a Intel Labs, miran que estamos desarrollando y dentro de eso Apple vio este nuevo puerto y dijo lo quiero, vamos a trabajar porque lo quiero. Ya se la presentaba a otras marcas, no les interesó, Apple fue el que realmente lo empezó a comercializar y a partir del próximo año va a estar disponible para el que quiera utilizarlo. Bueno, legal disclaimer como siempre y vamos a ver primero qué es Thunderbolt, cuál es el ecosistema y cuáles son los productos. Y al final de esta presentación, si nos alcanza el tiempo, les voy a hablar un poquito de Ultrabook, que una de las necesidades, o sea de los requerimientos mínimos que necesita Ultrabook para llamarse Ultrabook es que tenga un puerto Thunderbolt. Entonces, ¿qué es Thunderbolt? Thunderbolt es un puerto que va a transformar completamente cómo funcionan hoy en día los puertos. Es un puerto de alta velocidad donde yo voy a tener datos y video en un solo cable. Eso me va a permitir que en los portátiles ya no tenga necesidad de tener un VGA, un DBI, un HMI, un USB, etcétera, 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 sino solamente con un conector que es tipo mini display port, vamos a poder tener toda la información. Es de alta velocidad y es importante que eso también lo tengan claro. Es de entrada y salida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Thunderbolt no es un nuevo protocolo, Thunderbolt simplemente es un nuevo conector. ¿Qué necesitamos para que sea Thunderbolt? Por un lado vamos a tener un controlador de Thunderbolt en el PC, por decirlo así, y en el dispositivo que va a recibir el Thunderbolt va a tener otro controlador. ¿Qué hace Thunderbolt? Toma la señal de PCI, de PCI Express, toma la señal del DisplayPort, las une y las manda por un cable que es bidireccional, que tiene dos canales, cada canal de 10 gigabits por segundo, entonces vamos a tener 20 gigabits. Entonces estamos hablando de verdaderamente alta velocidad. Esto es básicamente lo que les estoy explicando, tenemos PCI Express, DisplayPort, aquí llega el controlador de Thunderbolt, se mezcla en una sola señal, se envía directamente y al otro lado vamos a tener otro controlador de Thunderbolt que lo que va a hacer es separarme estas señales para poderlo pasar. ¿Cómo luce un controlador de Thunderbolt? ¿Qué vamos a tener? Por un lado vamos a tener hasta cuatro puertos PCI, vamos a tener DisplayPort de entrada y salida. ¿Por qué de entrada y salida si estamos hablando del controlador de la máquina, por ejemplo? Porque el controlador del dispositivo es exactamente el mismo, solamente que le damos la vuelta. Entonces también necesitamos entrada y salida, más adelante se van a dar cuenta cómo vamos a poder hacer cadenas con este tipo de dispositivo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos otro DisplayPort entrada, más adelante vamos a ver lo que pasa cuando hacemos cadenas, podemos tener la misma señal encadenada. No es que yo necesite tener cuatro puertos Thunderbolt para tener cuatro dispositivos. Yo puedo tener encadenados hasta seis dispositivos y un display al final. Y con un solo aida sin solamente un conector de Thunderbolt en la máquina. Y podemos tener uno o dos conectores de Thunderbolt. Cada uno tiene dos canales, cada canal bidireccional, cada canal tiene 10 gigabits de velocidad. Este es el conector de Thunderbolt que vamos a tener al otro lado, en el dispositivo como tal. Si se dan cuenta es exactamente el mismo, simplemente le damos la vuelta porque este en algunos casos va a recibir y va a salir señal del DisplayPort. Vamos a tener uno o dos conectores de Thunderbolt dependiendo del tipo de dispositivo que estemos manejando. Vamos a tener otra entrada de DisplayPort, ser necesario, y las cuatro entradas de PCI. Entonces, ¿cómo funciona? La idea es que tenemos 10 gigabytes por segundo por canal de manera bidireccional, es decir, tenemos 20. Vamos a tener un PCI nativo. Aquí no estamos cambiando nada, no estamos haciendo contracción de las señales, no estamos haciendo ni mejora, estamos mandando señal PCI nativa. Estamos también mandando señal DisplayPort nativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no estoy haciendo compresión de la imagen en lo absoluto. Simplemente, como tengo un muy buen a velocidad, puedo mandar las dos entrelazadas porque normalmente la señal del PCI no es tan alta como puede llegar a ser la señal del DisplayPort. El puerto Thunderbolt, y esto es muy importante, también es compatible con DisplayPort nativo. ¿Eso qué quiere decir? DisplayPort nativo es que si yo tengo un puerto Thunderbolt, el puerto Thunderbolt va a necesitar un cable Thunderbolt para hablar con los otros dispositivos que tienen conexión Thunderbolt. Pero en el caso de que yo tenga una pantalla que tenga conexión mini DisplayPort, yo la puedo conectar de mi puerto Thunderbolt con un cable común de video al DisplayPort que tiene la pantalla. No necesariamente tiene que ser Thunderbolt la pantalla, también trabaja el DisplayPort nativo. Por este lado tenemos un pequeño conector con muchas opciones de cables. Tenemos hoy en día un cable que es un cable de cobre, un cable sencillo, tiene más o menos 3 metros. Y lo que nosotros podemos hacer con este cable es, 3 metros es lo suficiente, pero ¿por qué lo dejamos en cable? Porque nos va a permitir alimentar hasta por 10 vatios otro elemento dentro de la cadena. Entonces vamos a poderle dar energía a la cadena. Inicialmente Thunderbolt se había desarrollado para solamente funcionar con un cable óptico. Entonces al tener un cable óptico puedes tener distancias mucho más largas. Pero el problema es que no puedes transportar energía. Entonces no puedes energizar otros dispositivos. Entonces con Thunderbolt podemos energizar otros dispositivos. Ya va a tener un poquito más de sentido esto cuando les muestre cómo se hacen las cadenas. Y por último, Thunderbolt puede manejar en una cadena hasta 6 dispositivos Thunderbolt y una pantalla DisplayPort nativa al final. Como les digo, no necesariamente tenemos que tener 6 puertos Thunderbolt para conectar estos 6 dispositivos. Los podemos hacer en cadena. Y tenemos un ruido de 8 nanosegundos hasta en 7. O sea, ¿por qué solamente podemos recibir 6? Porque nosotros necesitamos garantizar la velocidad y el ruido de la señal. Y por eso solamente podemos garantizar 6. ¿Cómo funciona el protocolo dual? Entonces, en un solo conector, que es este, como les digo, es un mini DisplayPort. El mini DisplayPort se utilizó por primera vez Apple. Apple fue el que lo implementó para tener la salida de video de sus máquinas. Antes estaba el DisplayPort normal y ellos implementaron este mini DisplayPort. Fue muy bien recibido por el público, tanto que Apple decidió licenciarlo gratis, sin ningún precio. Entonces, de esta forma se ha hecho más común. Y sobre este tipo de conector es que se desarrolló la tecnología Thunderbolt. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mini DisplayPort normal? Es que vamos a tener este truenito, que es lo que nos va a dar, que es una marca Thunderbolt. Que este mini DisplayPort que yo tengo acá de conector es un Thunderbolt. ¿Qué puedo conectar ahí? Tanto dato como video. Y esto es lo bonito, el hecho de ya no necesitar tantos cables para poder tener un portátil conectado a todo lo que yo necesito, nos va a permitir tener modelos mucho más delgados, ya no necesitar un VGA que es inmenso y poder tener un conector mucho más pequeño. Esto nos va a permitir tener mucha más flexibilidad en el futuro. Entonces, esto es lo que yo les decía de la parte de DisplayPort nativo. Yo voy a tener aquí el computador. Este computador va a tener puento Thunderbolt, pero yo le conecto un cable DisplayPort nativo que tenga conector mini PCI y yo le puedo conectar una pantalla DisplayPort normal. Ahora bien, yo que le estoy enviando ahí, como es un cable común, es un cable DisplayPort, solamente le voy a mandar los frames de video. No le voy a mandar más, le voy a mandar solamente información de video. Ahora bien, este es el tipo de cadenas que yo puedo hacer con Thunderbolt. Por eso es muy importante que los dispositivos Thunderbolt tengan recepción de la señal de DisplayPort y la puedan enviar también. Porque yo acá, esto es un almacenamiento y lo que yo estoy haciendo acá es mandarle toda la señal completa, desde el computador hasta acá, con un cable Thunderbolt. Y el controlador de Thunderbolt es tan inteligente que dice, ok, este pedazo, cuando hace el split de la comunicación, cuando le llega toda la información, él abre y tiene DisplayPort por un lado señal y por el otro tiene la señal de PCI. Entonces dice, ah bueno, todo lo que viene de PCI es mío y todo lo que viene de DisplayPort sigue derecho porque eso no lo uso yo. Y se lo envía a el display. Entonces es así como podemos poder conectar cadenas completas. Yo voy a poder tener varios dispositivos en la mitad donde yo puedo cargar de uno a otro. Puede ser Storage, puede ser, vamos a ver más adelante qué más dispositivos vamos a poder tener. Y al final puedo tener una pantalla nativa de DisplayPort. Entonces aquí, ¿cómo va a funcionar? De el PC a el sistema de almacenamiento vamos a tener un cable, no se ve muy bonito, pero bueno, vamos a tener un cable Thunderbolt donde vamos a tener señal PCI y señal video en el mismo cable. Y después este último pedazo vamos a conectar del DisplayPort, vamos a conectar el DisplayPort de cable nativo, donde vamos a conectar finalmente el display nativo que tiene DisplayPort. ¿Cómo funciona con varios dispositivos? Como les digo, acá tenemos el computador que tiene Thunderbolt, vamos a conectarlo con cable Thunderbolt hasta acá. Él va a entender qué pedazo del stream de PCI es para él y qué pedazo sigue derecho, porque eso lo va a mandar dentro de las sanciones que va a tomar el controlador de Thunderbolt. Este tiene un controlador de Thunderbolt que va a decir, ok, esto es mío, esto no es mío, lo regresa y se lo va a enviar al siguiente dispositivo para que él pueda saber qué es de él y qué no es de él. ¿Por qué es importante la parte de los 10 vatios? Por ejemplo, si yo tengo este dispositivo conectado a una pared enchufada, entonces este lo puedo tener con energía del bus. Lo puedo energizar hasta 10 vatios gracias al cable de Thunderbolt. Si solamente tengo un dispositivo, por ejemplo, tengo varios dispositivos que necesitan energizarse por el bus, es decir, tengo que enviarles energía a través del cable de Thunderbolt, tengo un máximo de 10 vatios. Entonces, no va a ser muy fácil tenerlos, es mejor tener algunos conectados y algunos no, para poder tener la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Cómo va a funcionar en este caso? ¿Cómo va a funcionar en este caso? En este caso vamos a tener por este lado cable Thunderbolt, donde va la comunicación en dos vías, y por este lado cable Thunderbolt, a diferencia como lo teníamos cuando teníamos display. Tenemos una funcionalidad muy interesante, que es el DP++, es el DisplayPort++. ¿Qué significa? Significa que con la misma señal voy a poder soportar el protocolo HMI, DPI, el DP normal, el HMI y el DBI. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Solamente voy a necesitar unos pequeños traductores, unos pequeños conectores, como si ustedes tuvieran un conector especial para poner del cable DBI al cable VGA, por ejemplo. Ese tipo de conectores los vamos a necesitar para poder utilizar el Thunderbolt. El Thunderbolt va a poder llegar y como el DP++, que es el DisplayPort++, nosotros trabajamos con esa señal. Esa señal soporta con la misma señal los protocolos de HMI y de DBI. Entonces simplemente se le ponen estos pequeños traductores y podemos tener otro tipo de señales. Eso al final, ¿qué quiere decir? Que no solamente voy a tener una pantalla con DisplayPort nativo, sino que además voy a tener una pantalla con HMI nativo y voy a poder también tener una pantalla con DBI nativo. Entonces al final puedo tener tres pantallas diferentes, no necesariamente las que tienen DisplayPort. ¿Cómo son los cables de Thunderbolt? Los cables de Thunderbolt tienen estas pequeñas cajitas, que no se ven ahí, pero en la próxima sí se ven, que tienen estas pequeñas cajitas, donde vamos a tener un circuito activo. ¿Por qué vamos a tener un circuito activo? ¿Por qué Thunderbolt maneja velocidades muy altas? Y al tener velocidades muy altas, el riesgo de error es mayor. No nos podemos arriesgar a tener tantos errores. Entonces, ¿cómo funciona? A cada lado del cable de Thunderbolt vamos a tener este circuito activo, que nos va a ayudar a que no tengamos ningún error y a tener un reloj general para que se mantenga para todos los dispositivos. Entonces, aquí un poquito más el detalle de lo que les estaba hablando de la potencia que le podemos dar a los dispositivos, máximo 10 vatios. Entonces aquí tenemos el computador, aquí tenemos un storage conectado y del storage conectado podemos darle energía, máximo 10 vatios, gracias al puerto Thunderbolt. Daisy Chaining o las cadenas que podemos hacer de conexiones. Como les habíamos dicho, pueden ser hasta 6 dispositivos y al final un display, un display nativo, que puede ser como acabamos de ver, DBI, puede ser DisplayPort o puede ser HMI. Entonces, podemos conectar todos estos dispositivos, de los que ven aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 conectados a fuente, conectados directamente a la pared. Y por último, tenemos el dispositivo que podemos cargar dándole potencia, dándole energía por el cable de DisplayPort, por el cable de Thunderbolt, perdón. Y el último, como es una pantalla, necesariamente tiene que ir conectada y esta la podemos conectar con un cable, con un cable propietario, pues un cable DBI, HMI o DisplayPort que se maneja normalmente. ¿Cómo funciona en el caso? Bueno, esto. ¿Qué es lo que ve el computador realmente cuando tiene Thunderbolt? O sea, ¿cómo él va a entender qué es lo que está viendo? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver yo por un lado? Voy a tener aquí el computador y tengo dos conexiones en cadena con Thunderbolt. ¿Qué va a ver el computador? Este es el computador y va a ver que tiene dos switch PSI y sobre ellos puedes conectar cualquier dispositivo PSI. Eso nos abre la puerta, por ejemplo, a utilizar tarjetas de video discretas, muy muy potentes para portátiles. Esto es lo que ve la máquina. Entonces, esto es un ejemplo de una docking station donde yo tengo aquí mi máquina, el Cactus Ridge es el controlador de Thunderbolt, es el nombre código que le pone Intel al controlador de Thunderbolt. Entonces, por este lado tenemos Cactus Ridge, por este también porque necesitamos tenerlo a ambos lados, en dispositivo computador y dispositivo. Entonces, aquí tenemos el conector en mini DisplayPort y aquí podemos tener todas las versiones que nosotros queramos porque como estamos podiendo mandar video y datos por el mismo, vamos a poder tener salida VGA, gracias a que podemos tener aquí HMI o DBI, vamos a poder tener RJ45, vamos a poder tener USB, podemos tener audio, podemos tener HMI, etc. Entonces, yo puedo construir una docking station bastante fácil, solamente teniendo en cuenta la tecnología Thunderbolt. Este es un ejemplo de una extensión para movilidad, lo que les estaba diciendo. Cuando nosotros tenemos un PC, una portátil, las portátiles no tienen PSI como nosotros tenemos en desktop. Entonces, no le podemos meter tarjetas de expansión, una tarjeta de televisión, una tarjeta de video realmente potente. No lo podemos hacer. Entonces, esto nos abre la puerta para sí poderlo hacer. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener por conexión Thunderbolt una caja donde él va a entender que es una conexión PCI Express y le vamos a poder conectar hasta cuatro puertos PSI Express, donde él podemos hacer una cajita de extensión adicional. Una de ellas puede ser un puerto SATA, por ejemplo, le ponemos un controlador SATA y vamos a poder tener también una memoria adicional, un disco duro adicional más grande, una tarjeta de televisión, una tarjeta de video bien poderosa. Esas cosas normalmente no se podían hacer en movilidad. Y esto nos abre la puerta para poder hacer muchas más cosas que antes teníamos la limitación. Y bueno, esta es la parte gráfica, que como maneja un PSI por cuatro, entonces solamente se conecta uno. Tenemos sincronización por tiempo. ¿Por qué es tan importante la parte de sincronización por tiempo? Precisamente, por lo que les digo, es tan rápida la comunicación que necesitamos saber que lo que está saliendo del cable por un lado tiene que llegar igual por el otro. Entonces vamos a sincronizar no solo eso, sino esto tiene más sentido cuando tenemos varios dispositivos en cadena donde necesitamos revisar que todos los dispositivos en cadena están manejando los mismos tiempos para que no vayamos a tener delay, no vayamos a tener errores. ¿Cómo funciona? El reloj principal es el reloj maestro donde está conectado el cable Thunderbolt, es decir, donde está el controlador de la PC. Ese es el controlador principal, ahí es donde se despliega el control que sincroniza el resto de los elementos Thunderbolt de la cadena. ¿Cómo es el Power Management? Normalmente en ese momento el estado de S0 se va a mantener, va a estar vivo, y cualquier otro estado menor, toda la línea de Thunderbolt se va a apagar. Se va a apagar estando en un estado como Listener State, se llama. En el cual yo voy a estar, en la cadena Thunderbolt va a estar escuchando, en el caso que necesita levantarse, no se va a apagar del todo. Entonces, en este caso, la tecnología de Thunderbolt va a funcionar de esta forma. El computador se prende, inmediatamente le va a energizar el cable, le va a decir, hola cable, ya me levanté. De esta misma forma va a prender el resto de la cadena de Thunderbolt. Y si por ejemplo tenemos un mouse, un dispositivo adicional pegado en alguno de los extremos de la cadena, también va a funcionar. Entonces, yo voy a despertar primero el dispositivo donde tengo el mouse y lo voy a levantar. Y de la misma forma, la cadena se va a ir regresando, le voy a mandar la información al dispositivo Thunderbolt siguiente. Este le va a mandar información al siguiente dispositivo Thunderbolt y este va a levantar la máquina. Entonces, el ecosistema de Thunderbolt es muy importante, porque Thunderbolt, uno hoy en día lo ve solamente como para dispositivos de almacenamiento y para algunas pantallas, pero tiene mucho más que eso. Primero que todo, Thunderbolt tenemos aquí monitores multifuncionales, hoy en día Apple tiene varios que funcionan con Thunderbolt y que funcionan con Mini DisplayPort. Vamos a tener dongles, dongles que me van a poner, que me van a permitir cambiar la información, que van a tener aquí en esta esquina un controlador de Thunderbolt y al otro lado me van a tener un puerto USB o puerto DBI con el que yo puedo pasar la información. Entonces, no solamente, no el hecho que yo tenga un computador con puertos Thunderbolt me va a limitar que todos los dispositivos que yo tenga a mi alrededor tengan Thunderbolt, porque con esto yo puedo aprovechar y también pasar la información. puedo tener tarjetas de entrada y salida de expansoras que se las voy a poder poner a los portátiles que antes no lo podía hacer. La parte de almacenamiento es súper importante, vamos a tener almacenamiento mucho más rápido, vamos a poder llegar a la información que tenemos mucho más rápido, traer la información mucho más rápido a la máquina, vamos a tener también lectores de tarjetas y las cámaras. Como nosotros no hacemos ningún tipo de compresión sobre la parte del video, yo puedo tener una cámara conectada que me está pasando por el puente Thunderbolt todo lo que está viendo en directo a la cámara, a la pantalla, perdón, sin hacer ninguna compresión para poder hacer edición de videos mucho más rápido en vez de estar después bajando la información, porque cuando yo lo mando por un cable diferente o no la puedo modificar o no puedo, o le hace compresión y ya no queda igual la calidad. Thunderbolt tiene un compliance que es la forma en la que Intel le da el sello Thunderbolt, hay dos formas, hay una entidad que se llama el GRL que hace una investigación y te hace las pruebas de Thunderbolt y te dice ok, esto es un dispositivo Thunderbolt, esto es un cable Thunderbolt o no, y lo mismo Intel, Intel también le da el sellito, el primero que tuvo este sello obviamente fue Apple este año y a partir del próximo año vamos a tener esta tecnología disponible para todos los integradores que lo quieran usar, todos los ensambladores locales, los ensambladores multinacionales, todos los que quieran tener esta tecnología la van a poder usar. Entonces, ¿cuáles son los productos Thunderbolt? ¿Se acuerdan que cuando salía la estructura con el computador yo les hablaba esto no se ve de Cactus Rich? Cactus Rich es el tipo de controlador, Cactus Rich es un controlador que todavía no se ha lanzado, es un controlador que se va a lanzar el año entrante y es el que va a permitir que lo podamos tener en todos los dispositivos porque hoy en día nuestros amigos de Apple tienen este tipo Light Rich es el primero que se construyó y el primero con el que ellos desarrollaron. Para poderlo integrar en sus máquinas ellos tuvieron que desarrollar software adicional y hardware adicional para poder tenerlo y que funcione. Si nosotros le pedimos eso a todo el resto de nuestros integradores nos van a decir hágame el trabajo, o sea, eso está muy difícil para que yo lo integre y como al final fue una inversión Intel-Apple para poderlo sacar por eso ellos tuvieron que poner ese pedazo. Ahora para nosotros poder llegar a todos los integradores que lo quieran tener vamos a tener el Cactus Rich que sí va a estar completo y sí va a estar para poner directamente en las máquinas, para poner directamente en los dispositivos y de una forma mucho más fácil poder tener la conexión Thunderbolt. Un poquito de explicación, Light Rich está ya en producción solamente puede ser usado en el lado de los dispositivos no en el lado de la máquina como tal. Como les digo tiene circuitería adicional y software adicional para poderlo lograr. Puede soportar hasta dos puertos mini DisplayPort que son los puertos los conectores como tan de Thunderbolt. Tiene cuatro PCI lanes y los paquetes son de 15x15 y se necesita una conexión de poder de 3.2 vatios. Entonces, Eagle Rich que es que ya está Eagle Rich Small Four Factor tiene este tipo de especificaciones estas ya están disponibles las diferencias entre unos y otros son el tipo de dispositivo al que queremos llegar porque si se dan cuenta el consumo de unos es mucho menor que el de otros el consumo de estos es de 3.2 el consumo de estos es de 2.2 y así vamos a ir cambiando la información este es de .85 entonces vamos a poder tener aparatos mucho más pequeños consumiendo mucho menos este es de 3.2 que va a ser el Cactus Rich que vamos a poder integrar ya a partir del próximo año en todos los dispositivos y los computadores que queramos este bueno son los features y el Falcon Bridge que es un proyecto del nuevo controlador de Thunderbolt que vamos a tener para el año entrante yo les voy a contar un poquitico de Ultrabook es una pequeña pasadita sobre Ultrabook porque les quiero hablar de Ultrabook porque uno de los de los requisitos que tiene Ultrabook es que para el 2012 tenga puerto Thunderbolt entonces ¿por qué? porque lo que quiere hacer Intel es crear ese mismo cambio tecnológico que se creó cuando se inventó Centrino Centrino es lo que nos permite a todos tener hoy una laptop en nuestras manos conectada a internet sin ningún problema la movilidad cambió completamente desde que Centrino salió al mercado en esa época Intel hizo una inversión muy muy grande para que Centrino existiera hoy Intel está haciendo una inversión muy muy grande para que Ultrabook exista y sea una nueva categoría Ultrabook no es un nuevo tipo de portátil es una nueva categoría así como están los netbooks los notebooks están los Ultrabooks ¿qué es lo que queremos hacer? aún salir más ya Centrino nos ha dado varias herramientas para que salgamos a la calle y nos conectemos de una manera más fácil la idea con Ultrabook es que sea mucho más fácil mucho más liviano hoy muchos de los computadores portátiles no son precisamente muy amigables para cargar son pesados son grandes consumen demasiada batería tengo que cargar el cargador todo el tiempo y eso es lo que no queremos hacer ¿cuál es la visión de Ultrabook? es pasar de esto que es un notebook normal a esto vamos a tener 20 milímetros de expresor en el lado más gordo de la máquina o sea 20 milímetros es esto 20 milímetros es lo que tiene el MacBook Air por ejemplo ese es el estándar el estándar para este tipo de categoría ¿qué es lo que queremos tener? es que sea súper súper delgado que sea muy amigable que tenga interfase touch que tenga todo lo que yo quiero tener de una tableta pero con el rendimiento de un PC hoy en día con una tableta yo no puedo crear contenido hoy en día con una tableta yo no puedo hacer una presentación de una manera fácil puedo consumir contenido pero es una herramienta más de acompañamiento que una herramienta como tal de trabajo ¿qué vamos a hacer con Ultrabook? Ultrabook nos va a permitir poder consumir el consumir todo el contenido de la misma forma que le hacen las tabletas pero nos va a permitir crear contenido como un PC real vamos a tener no un procesador si tú vamos a tener un core adentro entonces estamos hablando ya en un cambio total de mentalidad aquí hay varias cosas importantes que les quiero recalcar primero super delgado es un full PC no es un ultra low voltage que tiene un desarrollo de más o menos que realmente el performance es bastante regular estos van a tener un performance bastante bueno y la idea no es que sean ultra carísimos de 3.500 dólares o algo así el mainstream la idea es que lleguen a mil dólares inicialmente y después lleguemos a un estándar de 500 dólares entonces no estamos hablando de máquinas inalcanzables estamos hablando de máquinas para todos va a tener instant on instant on es una tecnología que tiene intel se llama rapid start technology y lo que hace es permitirme la flexibilidad de prender un ipad por ejemplo que yo lo prendo y inmediatamente lo tengo disponible no me tengo que quedarme 10 minutos esperando que windows arranque eso es lo que vamos a hacer en 7 segundos desde que pongo el dedo en el botón de encender hasta que tengo windows disponible vamos a tener 7 segundos vamos a tener esta tecnología que se llama smart connect technology antes se llamaba always on always connected de intel que que me permite hoy un día ustedes tienen los celulares y a los celulares ustedes no les tienen que decir bajar correo eso se baja solo actualizar facebook eso se baja solo eso es lo que vamos a tener ahora también con thunderbolt en el momento que ustedes tengan la máquina en stand by o sea está en sleep la máquina va a prender un poco más el estado de energía va a actualizar redes sociales correo todo y en el momento que usted abra su máquina va a tener toda la información actualizada no se va a sentar a actualizar la información vamos a tener alto performance yo les estoy hablando que para ID Bridge la generación de procesadores que ven el año entrante los ultra low voltage que van a estar en los ultrabooks van a tener el mismo desempeño que hoy tiene un Sandy Bridge corriente de notebook no les o sea no les va a bajar no es el mismo entonces con eso van a tener la tranquilidad que están conteniendo un procesador bien potente vamos a tener 12 horas mínimo de batería funcionando no en stand by y en stand by varias semanas ¿por qué? porque se mejoró la microarquitectura de Intel el año entrante salimos con 22 nanómetros al mercado y con 22 nanómetros vamos a bajar el consumo de energía de una manera dramática esto nos va a permitir tener 12 horas el portátil sin necesidad de cables ya no tengo que salir además con el cargador vamos a tener diseños bastante pequeños todos con wireless tecnología wireless display sensores vamos a tener touch giroscopos brújulas todo eso hace parte de lo que vamos a tener en el ultrabook esta visión es una visión que se va a completar en el 2013 son varios pasos una categoría no se hace de la noche a la mañana y la idea es que en el 2013 el computador sea totalmente diferente queremos llegar a más o menos el 40% de toda la región de portátiles que existen en el mundo sean ultrabooks para el 2013 entonces vamos a tener una máquina súper delgada con una excelente respuesta va a tener una larga batería y va a ser una experiencia visualmente mucho más inteligente bueno ¿cómo va a ser la microarquitectura y cómo va a funcionar? nosotros lo llamamos el right hand turn porque hoy normalmente los portátiles tienen por estándar un consumo de 35 vatios los procesadores de portátiles son de 45 35 vatios nosotros lo que queremos llegar con ultrabook es que el estándar sea un consumo de 17 vatios ese va a ser el estándar entonces estándar van a ser súper delgados los que son de súper alto performance que necesitamos aún más energía van a seguir manteniendo los 45 vatios y los de digamos que de bajo costo que no vamos a poner a tener tanta tecnología como en el caso de ultrabooks van a seguir igual con bajo consumo de 15 vatios ¿cuál es la diferencia entre estos y estos? que unos van a tener touch y los otros no que unos van a tener thunderbolt y los otros no etc. ¿cómo va a ser la transición de esta categoría? tenemos varios pasos el primero ya está ocurriendo en el 2011 ya vamos a tener ultrabooks hoy en día hay cuatro multinacionales que ya sacaron sus ultrabooks van a estar disponibles en el mercado en Latinoamérica están disponibles en Brasil Argentina México Colombia y Perú ya vamos a tener disponibles de Lenovo Acer y Asus el año entrante ya los locales van a poder tener acceso a este tipo de máquinas y a sacar nuevos diseños y el año entrante con Ivy Bridge ya vamos a hacer una categoría súper delgada y con un rendimiento mucho más alto como les digo los procesadores de baja potencia que vamos a tener aquí van a tener el mismo rendimiento que los de potencia estándar de acá entonces aquí con el cambio de proceso productivo va a pasar a 22 nanómetros vamos a ver la diferencia y por último con Haswell Haswell es la siguiente microarquitectura que va a sacar Intel la va a sacar en el 2013 vamos a tener mejoras de consumo de energía hasta de 30 veces menos no 30% 30 veces o sea si hoy consumimos 30 vatios vamos a consumir un vatio eso vamos a lograrlo en el 2013 y aquí es cuando realmente la categoría se va a consolidar es cuando ya va a ser un común que todos los procesadores sean ultradelgados y que no consuman esta es una fotico pequeña de algunos de nuestros amigos ODM que tienen ya máquinas en el mercado imagínense un Malbooker es más o menos por ese estilo unos un poquito más anchos unos un poquito más delgados pero es más o menos el estilo y vamos a tener super respuesta ya vamos a tener Rapid Start Technology que es la forma en la que vamos a iniciar rápidamente desde ya y una de las cosas por las cuales yo termino la charla de Thunderbolt con Ultrabook es a partir del 2012 nosotros si queremos tener ese tipo de procesador de portátiles no vamos a poder tener un conector de este tamaño simplemente el conector de hecho creo que ya son 20 milímetros entonces por eso Ultrabook hace parte de los requerimientos porque Ultrabook es un mini DisplayPort es muy pequeño y de ahí puedo sacar datos y video nos va a permitir realmente darle fuerza a esta categoría bueno muchachos espero que hayan aprendido mucho tienen alguna pregunta duda 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 es que